La canción de Thriller, si estoy en lo correcto, no tanto la canción, sino el video, el videoclip de Thriller de Michael Jackson en esa época cuando eras pequeño, te impresionó mucho, hay una historia, platícanos De hecho, esta canción va a dedicar a esas personas que yo sé que me están viendo y que para mí hubiera sido muy satisfactorio el hecho de que estuvieran aquí, si esta es la oportunidad que ellos querían para mí toda la vida Lo que pasa es que hubo un detalle muy chusco, cuando estaba chico, me dormía entre mi abuelita que en paz descanso y una tía, y a mí me encantaba Michael Jackson, y ese video, una vez soñé con ese video, yo era la chava de ese video, que todos los monstruos me correteaban Y cuando llega una parte donde Michael Jackson le hace así, el primer golpe se lo de mi abuelita que la levanté, después a mi tía le pegué en la cara O sea, te volviste loco Sí, me correteaba hasta la cocina y yo con los ojos cerrados, no, 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 estuvo chusco, pero sí me impactó mucho Estamos listos, se acerca la final, Víctor Sí, así es Estás más cerca que nunca Claro, y más feliz que nunca Víctor Alejandro García Pérez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aquí, en la Academia Lo dejaría todo, por quedarse aquí, esta noche, en la Academia ¡Gracias! ¡Gracias! He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiéndome tus brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo ¿Qué me dejaría? Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Y aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiéndome Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida ¿Y qué más va a perder? ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo Mi creas del todo Mi fe, mi pasado, mi corazón Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja ser pedazos este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja ser pedazos este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría Víctor Alejandro García Pérez de Ciudad Madero, Tamaulipas Lo dejaría todo Y en este momento escucharemos El comentario de José Luis Villarreal Buenas noches Buenas noches De ese Víctor chispeante, alegre Cachondón Vemos un Víctor diferente Yo creo que te hace falta en tu corazón Y no es lo mismo Tener ese sentimiento Y ese nerviosismo del amor Que antes te veíamos un poco lejos Creo que estás en esa etapa Llegando al fondo de tu corazón Una parte muy importante Para tus interpretaciones Víctor, creo que estás completando tu carrera Échale ganas Feliz día Muchas gracias Buenas noches David Prado Víctor, yo creo que sería una falta de respeto Para Chayán decirte que lo hiciste mejor que él Pero dentro del ámbito amateur Que es lo que estamos viendo Realmente hicieron una gran interpretación Yo lo que más te felicito es Concentrarte teniendo a Miriam en frente de ti Definitivamente Yo creo que eso es lo que más te Lo que más tiene valor de esta interpretación Felicidades Gracias Oscar López Señor Lo más importante es Que lo que está pasando con los alumnos de la academia Hay momentos que reflejan Que superan las versiones originales Y uno lo hace con mucho respeto Al decir algo así Respecto a los Cheyenne A los José José Pero tiene que ver con la vibra Tiene que ver con los profesores Tiene que ver con todo lo que están haciendo ustedes Y este maravilloso proyecto de la academia Está logrando un gran fruto Cuesta subir la cuesta Pero lo están haciendo Víctor, felicidades Gracias, señor Gracias, mamita Terminación 18 Él es Víctor Alejandro García Pérez De Ciudad Madero, Tamaulipas Y si usted no vota